Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Cosito gomi gomi dulce, gomi gomi nola Olé otra forma Gomi 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 nola Gomi 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 nola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Pues si tu gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Pues si tu gomi, gomi, dulce, gomi, gominola ¡Oleo! Tres pesitos dulces Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Badén, badoli, fiesta, bandén Badoli, fiesta, breading Badoli, fiesta, fiesta, pop Badén, badoli, fiesta, bandén Badoli, fiesta, breading Badoli, fiesta, fiesta, pop Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Vasito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Positogomi gomi dulce gomi gomi nola Positogomi gomi dulce gomi gomi nola Olé oh Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop